a mí me gusta que la hagamos bastante interactiva la charla porque si no se pone medio aburrido y no sé bien cómo andan ustedes etcétera así que lo cuanto más preguntas hagan etcétera más me ayudan a mí así que traten de preguntar de comentar de decir no entiendo cómo es esto etcétera todo está todo bien yo les voy a contar en realidad ahí ven están viendo sí sí se ve les voy a contar la parte de elementos finitos los elementos finitos una técnica para para resolver ecuaciones en derivadas parciales inicialmente para resolver problemas elípticos en dominios raros pero luego se extendió digamos y hoy en día la mayoría de los problemas en cara de esta forma todos digamos todos los problemas donde los dominios donde uno resuelve el problema son complicados y ya van a ver porque es más simple hacerlo así entonces la idea de hoy es que introducirle a la noción de elementos finitos en alguna resolución de algunos problemas familiarizarse con algunos ejemplos hechos en fénix fénix es un paquete hecho en python y vamos a ver algunos ejemplos y ver algunas maneras de otras maneras porque fénix tiene algún pre procesa post procesos de cómo post procesar cosas con otros con otras herramientas también en particular acabamos de usar visita les voy a contar un poquito de bici que es una visualizador y post procesador muy interesante entonces vamos primero a la parte en matemáticas digamos la parte dura del asunto supónganse que uno quiere resolver la plaseada en audio u igual a f en una en una región omega y le quiere poner una condición de dirige o sea dar u en el borde donde pensamos que f y g son funciones suaves definidas en el omega este y en el borde respectivamente y la cuenta que vamos a hacer ahora vamos a usar g igual a cero en la mayoría de las cosas ¿por qué? porque es más simple simplemente hay una manera de uno si uno tiene un g distinto de cero de transformar el u y llamarlo a un problema para un u transformado un u tilde donde uno resuelve este problema con un tilde igual a cero y luego retransforma de nuevo y resuelve el problema completo así que si sabemos resolver para g igual a cero sabemos resolver los otros problemas bueno ¿cómo resuelve uno? este problema es el que ven ustedes en electro ¿no es cierto? usualmente tienen una densidad de carga f y le piden encontrar el u que es el potencial eléctrico ¿no es cierto? entonces la manera si ustedes piensan un rato que es lo que hacen es lo siguiente ustedes encuentran las autofunciones de la plaseada ¿no? o sea las funciones de n tal que la plaseada de n menos la plaseada de n es lambda n por n y que cumplen en el borde condiciones homogéneas de la plaseada ¿bien? ustedes resuelven esto encuentran todas estas funciones estos son los PLM o los ILM por funciones etc o los R a la L más 1 etc que ustedes han visto y entonces uno con esa base puede escribir la solución en términos de esa base con coeficientes puede escribir la fuente como una función en esa base expandirla en la base esa acá es una sumatoria infinita por supuesto ¿no es cierto? porque tengo un número infinito de autofunciones y luego usando la ortogonalidad de estas funciones o la dependencia lineal uno puede ver que un es simplemente fn sobre los lambda n y esta expresión así cuando uno la escribe para el u etc es lo que uno encuentra que es la función de gris encuentra esta cosa de x por otra misma función de y integradas sobre todo y con f de y y esa parte, esa integral de f de y son los fn entonces esto no es más que la fórmula de Green que ustedes usan siempre de hecho la manera de calcular los fn es multiplicar esta expresión acá le, ah bueno, perdón, acá le vamos a acá cambié de notación en el medio porque ahora vamos bueno, esta es la parte cuando tengo autofunciones ahora vamos a ver en general si tengo una base cualquiera no autofunciones, sino una base cualquiera que la voy a llamar vj esta va a ser una base cualquiera y yo quiero encontrar los coeficientes de fn o sea esta expansión pero ahora poniendo vj acá entonces la manera de hacerlo es multiplico estos f por vj integro sobre el dominio y como estas son constantes salen afuera del integral y tengo una suma sobre estos coeficientes vj por vn estoy usando esta fórmula acá la de arriba con un v acá entonces cuando hago eso esto es una matriz jn de índice jn y entonces tengo que esto que tengo acá es el producto de fn por esta matriz que la llame acá mjn entonces los fn tengo que invertir esa matriz y esa inversión me da esto en el caso de que estas bases son ortogonales como es el caso que sucede cuando yo tengo un producto una autofunción adelaplasia no son ortogonales ustedes saben si son los autovalores son distintos eso pasa siempre y si son iguales puedo elegirlas a las componentes ortogonales y normalizarlas entonces esta matriz es simplemente la delta de jn la delta de kroninger y por lo tanto la inversión es simplemente que los fn son los los n por los f integrados para ver un ejemplo simple si tomamos una un cubo dos dimensional un cuadrado dos dimensional del lado x lx y l i las autofunciones de laplasia no son simplemente eso lo saben de electro son senos de pi nx sobre lx por el seno de pi mi sobre l i cuando le aplico a laplasia no eso me sale son derivadas segundas así que vuelvo a tener el seno en cada lado por lo mismo acá sale este factor común y bueno lo sumo así ¿no es cierto? y esto satisface en las condiciones que en x igual a cero y en x igual a lx estos son cero esas son todas las funciones la autofunción entonces ese es el caso más simple y estas son ortogonales por lo tanto cuando yo escribo esto acá esta matriz es simplemente fácil de invertir ahora ¿qué pasa cuando tenemos una base cualquiera no una base de autofunciones ¿por qué? ¿qué pasa? esta base de autofunciones las podemos encontrar en ciertos problemas muy simples digamos problemas donde un cuadrado una esfera ¿no? que son las funciones de Bessel un cilindro pero ya cualquier cosita que hagamos un poquito más complicada no sabemos cómo son las autofunciones y no podemos hacer esa cuenta entonces como no podemos hacer esa cuenta en general tenemos que inventar una manera de hacer otra cuenta ¿no es cierto? y ahí es donde entra cómo hacer esa otra cuenta sin tener tanta información como tenemos aquí entonces ahora lo que vamos a hacer es suponer que tenemos una base alguien nos dio una base cualquiera ¿eh? es una base un montón de funciones un conjunto infinito de funciones que son linealmente independientes ¿eh? y que expanden todo el espacio esa expansión de todo el espacio es un concepto bastante difícil porque estamos expandiendo un espacio de dimensión infinita ¿cierto? es un número infinito de funciones luego nos vamos a quedar con un número finito para poder hacer cuentas para un principio un número infinito entonces ahora decimos que U lo podemos escribir en esa base con algunos coeficientes UI y la ecuación nos dice que cuando aplicamos el laplaciano de U a esto que tenemos acá como estos son constantes el laplaciano se aplica a los EI y eso lo igualamos a F entonces tenemos esta relación ahora y lo que nosotros queremos encontrar son los U ¿cómo los encontramos esto? bueno multiplicamos como decimos antes por un EJ otro elemento de la base e integramos sobre omega entonces estos coeficientes quedan afuera acá me queda esta integral aquí igual a EJ aplicado F integrado este es un número para cada J también es un vectorcito que empieza en este en J igual a 1 y sigue hasta infinito un vector infinito y de este lado tenemos acá una matriz infinita ¿está bien? y por lo tanto como tenemos acá una matriz la solución de este problema serán que los UI tengo que invertir esta matriz y llevarla a este lado va a ser los A menos 1 y J por B J no sé por qué estoy usando la misma letra pero B J entonces esto que está acá B J acá lo tengo definido acá abajo entonces lo único que tenemos que hacer para resolver el problema cualquiera sea la base es encontrar la inversa de la matriz A y J ese es el problema si yo sé invertir matrices sé resolver ese problema el problema de que estas matrices en principio teóricamente son infinitas si yo quiero describir mi problema en cierta aproximación las matrices van a ser muy grandes van a ser de poner un millón de elementos por un millón de elementos o sea un millón por un millón esos son diga la dos elementos ¿no es cierto? o sea son matrices grandes e invertir esas matrices es el problema realmente el problema más complicado de los algoritmos numéricos pero ahora vamos a ver que hay metros entonces una cosa interesante de esto es lo siguiente esta matriz para este problema y para muchos de los problemas de la física al menos de la ingeniería es una matriz simétrica cualquiera sea la base ¿por qué? porque si miramos esto e integramos por parte de esta relación nos va a quedar o sea pasamos esta derivada para este lado con un menos del producto escalar nos va a quedar esto el término de borde se va porque los ej son ceros en el borde entonces no hay término de borde y tenemos esta relación y ven que esta relación es simétrica si yo cambio y por j obtengo lo mismo entonces tengo matrices simétricas matrices simétricas son mucho más simple de invertir ¿por qué? porque uno puede usar o invocar un principio variacional y hay métodos muy rápidos pero no les vamos a contar de los métodos de eso pero es muy importante cuando uno tiene matrices simétricas el problema se reduce sustancialmente como dijimos este es un problema de dimensión infinita lo que uno hace es decir bueno no vamos a tomar todo el problema de dimensión infinita porque no lo vamos a poder resolver en una computadora vamos a tomar un subespacio que es el espacio expandido por n elementos de esa base ese lo vamos a llamar de h y este n puede ser cien puede ser mil puede ser un millón un número de elementos de base que querramos usar entonces eso es lo que vamos a hacer restringirnos a un espacio y si tenemos suerte y el f está bien representado en ese espacio o sea que esto es los bj capturan casi todo el f entonces habremos encontrado una buena solución si el f está en el n más uno no no habremos resuelto nada será todo error pero ya vamos a ver que vamos a elegir estas bases de una forma donde nos vamos a asegurar de que esta parte sea muy importante pese mucho digamos cualquiera sea la f y eso como se hace vamos a verlo pero es posible lo importante de esto es que es posible elegir la matriz a que sea rala rala significa que tiene pocos elementos distintos de cero o sea en general va a ser algo tipo diagonal con una diagonal más gruesa o sea los elementos cerca de la diagonal van a ser distintos de cero y casi todo el resto va a ser cero eso permite al ser rala que casi todos los elementos son ceros me permite ahorrar primero que cuando almaceno esta matriz esa matriz son estas cosas que voy a tener que calcular cuando almaceno esa matriz esa matriz no es tan grande porque los elementos son casi todos cero entonces si soy inteligente no voy a a guardar memoria para lugares que son cero y voy a usar algoritmos donde trato esos ceros como que no están no guardo memoria con cero entonces eso permite minimizar el número de memoria que voy a necesitar la cantidad de memoria y a la vez me permite minimizar el número de operaciones porque cuando yo tenga que actuar con esa matriz para encontrar su inversa tengo que operar sobre esos componentes de la matriz y si tengo pocos elementos distintos de cero las operaciones que voy a tener que hacer son menores y bueno y hay muchos métodos para invertir matrices este es un lindo gráfico fíjense acá están los años desde los 50 creo los 60 hasta el día de hoy o no el día de hoy debe ser este gráfico es del 2003 o sea que es 35 años para o sea esto va hasta los hasta los 70 más básicamente fíjense y este es el número de de la performance pueden pensar que este es el número de matrices que puedo el tamaño de una matriz que puedo resolver en cierto tiempo entonces estamos con un tamaño de 10 a la en esa época 10 a las 7 10 a las 5 por 10 a las 7 casi 10 a las 8 del tamaño de la matriz y estos son distintos métodos probablemente alguno conoce Gauss-Seidel que es el que se enseña a veces los métodos numéricos gradiente conjugado es un método muy conocido en particular se usa mucho en estas cosas y estos son otros métodos pero ven como se ha ido incrementando la capacidad de resolver problemas supongo que esto no va a crecer mucho más pero ya hoy en día estos métodos permiten que si uno va a trabajar en una supercomputadora en algo así puede resolver eficientemente sistemas muy muy grandes entonces resolver estos invertir matrices es bastante común y hay librerías que lo hacen uno no se pone a hacer un a invertir una matriz a hacer un programa para invertir una matriz porque hay librerías que cada vez que sale un nuevo procesador suponganse sale el Pentium o el Xeon tanto nuevo este año va la gente que tiene esas librerías y dice bueno cómo es el caché de ese operador cuáles son los tamaños de los vectores que puede hacer operaciones simultáneas etcétera etcétera y optimiza cosa que cuando la librería ve que se va a usar ese procesador hace la cuenta optimizada para ese procesador entonces esa librería uno ni las ve porque es imposible de entenderla y no le va a ganar a eso uno usa el libro Oscar si y esos algoritmos también no dependen bastante me imagino yo del tipo de hardware que tenés digo debe haber algoritmos hoy en día que han sido adaptados para las placas de video y esas cosas si hay quizás algoritmos nuevos que se está generando si esa gente en general hay un suponte un Kuda Blast hay por ejemplo una librería se llama Open Blast hay un Kuda un Kuda Blast y hay precisión simple precisión doble depende de la placa que tengas para hacer alguna cosa pero me imagino que para eso tenés que por ahí podés aprovechar la arquitectura que tenés y hacer algoritmos nuevos es muy difícil usualmente ya es casi toda una cosa cerrada uno le pone resuelva y el la librería mira qué es lo que le estás dando y qué cuál es tu procesador tu GPU todo y de acuerdo a eso hace algo no digo que probablemente uno lo tenga que después dar alguna instrucción por ahí decir ojo mirar que esto no es tan eficiente como debiera ser y quizás acá haya que indicarle usar este método no este otro a lo mejor viste quiere usar el full MG en una en una tarjeta y resulta que es mejor usar el gradiente conjugado pero en general se dan cuenta ya esas cosas como que casi que no hay que mirar y hay varias o sea hay varias librerías hay talalapac arpac spets para hacer autovalores autorectores o sea eso es como una toda una rama digamos de gente especialización que ha hecho eso y para correr en supercomputadoras o sea esas cosas están todas paralizadas de un montón de formas y se acorren en lo que le des y eso uno no tiene que y lo que hace uno en Python es directamente darle las matrices estas A en la estructura lo que uno hace es darle esas matrices en la estructura que la librería entiende de forma eficiente o sea todo el trabajo es decirle bueno entregarle acá está el A de una forma con suficiente información para que la librería pueda desde la parte del A entender que está y luego la librería mira desde la parte del hardware que hay que es lo que tiene y entre las cosas hace optimizarlo entonces bueno entonces esta parte es como caja negra o sea una caja negra yo diría que uno a lo mejor en algún momento tiene que entender qué pasa pero en la mayoría de los casos uno la puede considerar caja negra ahí Oscar pusieron una pregunta en el chat dale ¿me la podés repetir? porque así sí dice Gabriela dice no escuché esa parte creo ¿en qué lenguaje están esas librerías? esas librerías son están en Fortran o en C o en C++ en general hay algunas portadas a Julia hasta donde sé pero no no mucho más en general son son librerías muy grandes hace muchos años que se vienen desarrollando y uno no tiene que hacer nada con eso digamos uno lo ve desde desde un metalenguaje que las usan pero son todas por supuesto compiladas muy eficientemente para cada máquina o sea en general por ejemplo si uno tiene el clúster los clúster que tenemos acá en la universidad estas cosas hay que compilarlas hay que compilarlas ahí y decirle bueno yo tengo tales procesadores tales GPU tales la red desde tanta velocidad etc toda esa información le tengo que dar para que pueda optimizar todo es bastante complejo bueno entonces ahora tenemos ya sabemos cómo resolver el problema tenemos que encontrar esta tenemos esta base calculamos el A entonces ahora todo lo que lo importante es cómo voy a elegir mi base está bien de una manera inteligente de paso fíjense una cosa acá acá yo tengo EJ por el aplasiano de I pero como integre por parte acá tengo el gradiente de EJ escalar el gradiente de I o sea acá tomo una derivada nada más acá tendría que tomar dos y eso lo tengo integrado entonces eso hace que esta manera de escribir las cosas que se llama la manera débil sea mucho más conveniente ¿por qué? porque yo puedo tomar una base que no sea necesariamente dos veces diferenciable y de hecho vamos a tomar más bases que son bastante rugosas por decirlo así por ejemplo una base que uno toma es esta uno hace una triangulación del dominio imaginen que este es el omega lo hago triangulito sobre el omega y la base de funciones que tomo es una función que en un vértice vale uno y en todos los demás vértices vale cero y la continuación entre estos vértices es lineal entonces tengo estos planitos esa es una base un elemento de la base otro elemento por ejemplo es si yo tomo este punto y hago el mismo bonetito esta se llama una base sombrero si yo hago este punto hago una base que donde el sombrero vale uno acá y vale cero en todos lados y fíjense una cosa interesante si yo hago el producto escalar si yo multiplico esta base por esta base la que vería acá y la integro la integral me va a dar cero porque el soporte de esta base está acá y el soporte de esta base está acá y si tomo el gradiente pasa exactamente lo mismo el soporte de esta está acá el gradiente va a estar acá y el soporte de esta va a estar acá ahora fíjense que si yo tomo el gradiente acá el gradiente acá va a ser un vectorcito que apunta hacia acá afuera en esta dirección en este lado va a ser un vectorcito que apunta en la dirección saliente y así entonces este gradiente no es suave acá vale cero y acá vale uno constante etc si yo tuviese que tomar la derivada segunda de esta base no sería diferenciable tendría delta pero como voy a tomar la derivada primera nomás no hay problema puedo tomar la derivada primera integrar multiplicar por otra función y así tengo voy teniendo estos estos numeritos ahí en particular los únicos que van a ser distintos es por ejemplo cuando tenga este elemento con el elemento que vale uno aquí y cero en todos lados o sea los elementos cercanos todos estos elementos cercanos que están junto a la base son los que me van a dar elementos distintos de cero todo el resto de los elementos son cero entonces esa es una manera muy interesante de elegir bases esta base se llama una base de Lagrange y de orden uno porque estoy haciendo nada más que usando polinomios de grado uno que son las funciones lineales acá por ejemplo tenemos una de Lagrange de orden dos que son polinomios de segundo grado donde acá pedimos que esto valga uno y acá valga todo cero entonces para hacer eso tienen estas formas así y ahí para hacer esto damos un punto que es el valor que tiene que vaya los que están conectados con estos que son polinomios de tercer grado si en algún sentido los splines lo que pasa los splines vienen están conectados en el siguiente sentido de que vos después vas a pedir de que estas cosas sean suaves en los en los en los que cuando yo escriba mi función en estos bordes la función sea continua cuando uno pide eso hay una relación entre los valores que tiene acá y los valores que tiene acá etcétera y esa básicamente son relaciones de splines en algún sentido eso es lo que llama en esto van a ver la palabra de eso se llama conformidad o sea cuán suave es la manera que pego cosas todas estas cosas para hacer una función suave pido que sea continua alrededor de los bordes o que sea diferenciable etcétera y eso me fija alguno de los grados de libertad entonces tengo parte de la base son estas y parte de las bases son estas fíjense que acá tengo esto en vez de ser una punta acá tiene este valor y tiene ceros acá entonces tengo esta estos grados de libertad estos son los de segundo orden y bueno con esa base hago lo mismo para cada punto y calculo los A entonces tengo los A ahora si ya cada vez que voy a hacer una triangulación tengo que empezar a calcular todo esto a mano escribir el A etcétera eso es un problema computacionalmente bastante engorroso está bien uno no quiere hacerlo a mano uno quiere hacer la triangulación a mano encontrar todos esos A los E y hacer todos los gradientes y todo eso entonces eso está todo eso está como programado en un metalenguaje uno escribe cosas en un metalenguaje y el Fénix que es lo que vamos a usar escribe esas cosas y por ejemplo lo que uno hace en Fénix le dice bueno el problema va a ser encuentre U tal de que para todo B gradiente de U por gradiente de B sea igual a menos F por B y todo integrado sobre 1 le va a dar el problema de esta forma y le va a decir cuáles son las condiciones de esbir y ganarlo de alguna forma también ya vamos a ver eso y el programa se encarga dice ah quiere resolver el aplasiano y va a calcular la matriz A y va a calcular la matriz B esta que teníamos acá arriba recuerden esto este vector perdón va a calcular ese vector uno le dice qué elemento finito qué base va a usar y me va a calcular la matriz A y el vector B y luego lo voy a invertir y chao encuentro la solución y después la puedo escribir por ejemplo acá tienen un caso que vamos a ver ahora donde tenemos un círculo acá un polígono un cuadrado acá y estamos calculando la ecuación de Poisson con un valor de Dirichlet acá uno supongamos si uno acá está el uno y cero en el borde exterior y cero en este borde acá entonces ese es el problema y fíjense que uno hace la triangulación usa los elementos justamente estos de primer orden simplemente esto encuentra la matriz la invertida y después flotea entonces hoy vamos a aprender un poquito cómo hacer esto fíjense que tengo colores para E visualizándote acá tengo las las curvas de contorno igual valor puedo hacer esto puedo agarrar y tomar el gradiente bueno este es otro problema este es un problema de autos valores autos rectores cuando ustedes han visto los que han hecho electro 2 han visto las cavidades resonantes este sería un modo de una cavidad resonante que es el cuadrado este que tengo acá afuera con un círculo sacado un círculo conductor entonces recuerden que el campo eléctrico acá tiene que ser en todos lados perpendicular a la superficie lo ven que es perpendicular y adentro tiene esta forma entonces uno puede calcular todas estas cosas con cosas que miren que esto es simple pero bueno la solución analítica de un problema simple hecho con un cuadrado y un círculo no sabemos cuál es la solución la tenemos que calcular una vitamina y por supuesto uno puede hacer cosas mucho más complejas ¿no es cierto? por ejemplo en fluidos uno por ejemplo hay muchos estudios la gente hace por toma una 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 resonancia magnética de una persona con un aneurisma en el cerebro ve como el aneurisma la estructura de la imagen con eso automatizadamente calcula una una triangulación de esa de ese sector y luego simula cómo funciona la sangre con las pulsaciones dentro de ese aneurisma cosas así muy muy complicadas que uno hace muy grandes también o simula por ejemplo para los molinos de viento simula toda la estructura mecánica del molino más toda la parte aeronáutica aerodinámica del molino etc todas esas cosas se simulan hoy en día usando estos medios porque son piezas complejas y uno tiene que hacer cosas realmente ingenieriles bien complicadas recién estaba buscando pero al final no conseguí también uno puede hacer cosas con grillas puede hacer superficies que sean botellas de Klein y resolver ecuaciones en botellas de Klein etc hay un montón de cosas interesantes para hacer bueno ahora les voy a contar entonces cómo hacemos esto en la práctica para eso vamos a usar Fénix hay un libro hay dos libros este libro son gratuitos soluciones automáticas de ecuaciones diferenciales usando elementos finitos y hay otro libro que se llama el Fénix Tutorial el Fénix Book hay otro Fénix Tutorial que indica cómo cómo aprender lo básico y acá le vamos a ver un poquito entonces esto bueno ustedes ya saben esto es un Júpiter digamos el Júpiter 1 carga tiene que instalar la librería Fénix una librería para hacer grillas ya conoce un numpi matplotlib etc entonces carga todo eso y acá tiene que empezar a disculpa tenés los links de los libros estos para que lo descargue el que tenga interés lo podés poner ahí en el agregarlo en el notebook bueno y entonces después cuando vos me pases el notebook lo subimos ahí el que tenga ganas lo descarga ahí lo tenés ahí está perfecto listo está el otro este es el libro más este contiene por ejemplo sobre la neurisma hay una ahí hay shallow water para puertos hay un montón de cálculos este tiene como 30 ejemplos de cálculos reales digamos de ingeniería y el Fénix Tutorial tiene ejemplos más simples para aprender bueno entonces uno carga todo esto y acá vamos a hacer unas grillas simples esta librería Mesh tiene algunas maneras de hacer grillas simples por ejemplo acá hacemos un rectángulo entre el punto 00 es el punto a la izquierda abajo y el 1 1.5 es el punto a la izquierda arriba a la derecha arriba hacemos un círculo con este centrado aquí y de radio 01 y hacemos otro cuadrado más chiquito que está entre estos dos puntos y el dominio decimos que es el rectángulo mayor menos el cuadrado interior menos el círculo restamos estos lugares y acá decimos que genera una mesh sobre el dominio con 32 puntos que es más o menos los puntos que hay en esta dirección y acá la ploteamos para que la vean esa es la grilla que hace no sé si tengo esto cargado a ver si le cambio este número y pongo 64 acá si me va a hacer no 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 por supuesto cuando uno hace estas cosas lo primero que pasa hace un rato se me tuve que instalar al cargo obviamente si no no sería la muy fina estaría ahí está la grilla y ahora está mucho más finita el doble de final pero vamos a dejarlo en 32 así entonces ahí hacemos el grillado y acá tenemos que hacer algunos espacios de las funciones esta va a ser las funciones que vamos a usar las funciones de los elementos finitos van a ser estos pesos los elementos de la grange que son las funciones bonete esta sombrero de orden 1 o sea estas son funciones lineales polinomio de orden 2 y acá vamos allá a definir un espacio de funciones vectoriales para meter ahí gradientes cuando hagamos el gradiente el gradiente es un vector entonces lo vamos a guardar ahí pero eso a los fines de ilustrar una preguntita si bueno ya lo pasaste el tema como te fue con la instalación de Fenix porque yo en alguna oportunidad lo quise instalar y y no pude vos lo has instalado recientemente la está autorizando después fue fácil de instalar tuviste que buscar alguna alguna forma compleja bueno yo lo instalé esta es una Mac ¿cierto? entonces no lo pude instalar directamente pero bueno les comento hice usé la anaconda y en la anaconda bajé el Fenix Project y el Fenix Project tiene todo simplemente aprieto acá y ya me abre un Jupiter y ya te lo dejo instalado en tu máquina si y le tuve que agregar no tenía el mesh le tuve que agregar el mesh acá lo busqué y lo agregué y todo bien a ver si por acá debe estar el mesh B tiene el Jupiter instalado Jupiter Lab Jupiter Core y por acá abajo la que tuve que agregar que no viene el default es la mesh pero no sé por qué no la tiene porque ¿cuánta memoria tiene tu máquina? ¿de RAM? o de si de RAM 8 no es un HPC no, no, no usa no usa mucho y corre bien ¿eh? corre bien hay varios casos hay un caso de prueba uno le pone una función dice esta es mi solución uno dice esta es mi solución declara que esta es la solución entonces la fuente cuando uno calcula la plasiano es esto y los valores de contorno es los valores que tiene esta función en el contorno ¿eh? entonces puede mirar que todo ande bien con esa función y ese es el test 1 ¿no? y capacity 0,1 es acá es que tiene el potencial 1 acá y potencial 0 acá ¿eh? y potencial siempre 0 afuera y el otro al revés tiene el potencial 1 en el cuadrado y potencial 0 es decir eso es para calcular las capacidades bueno acá hay todo un lío esto es lo más engorroso que tiene esto es definir los bordes también yo tengo que definir si uno le dice condiciones de diril en el borde no hay problema porque va entiende que todo esto es borde todos esos bordes todos estos bordes pero si yo quiero darle una condición en este borde y otra condición en este borde tengo que distinguir estos bordes del borde total entonces digo bueno quiero todos los puntos del borde que están cerca por ejemplo en una cajita acá y todos los puntos del borde que están en una cajita acá que no contiene esto ni esto y así lo vive y eso es lo que se hace acá cuando uno dice x0 cerca del 0 con una cierta tolerancia x0 cerca del 1 con o x0 cerca del 1 etcétera y limito o el x1 y ahí encuentro todos los pedacitos del borde que necesito este es el borde externo este es la condiciones para el borde interno y para el círculo y así hago por ejemplo si tengo capacidad 0-1 digo que en el borde externo siempre la el potencial es 0 en el cuadrado interno el potencial es 1 y en el círculo el potencial es 0 estos grados es en la manera de que voy a aplicar esta condición es como voy a hacer una integral ya cuando ustedes aprendan y lo usen se van a dar cuenta de esas cosas pero no tiene mucho sentido que se lo utilice y entonces acá luego que definimos estos valores las expresiones estas las aplicamos en las condiciones de contorno en el borde externo le aplicamos el borde externo el borde externo el cuadrado etcétera y si estamos el test simplemente aplicamos el UD en cada uno de los de los bordes que definimos y entonces las boundaries conditions son en el en la externa en el en el cuadradito chico y en el círculo y como veíamos antes pongo este sistema así como la forma débil del sistema y entonces para esa forma débil tengo que decir bueno que yo esta U son las funciones que yo voy a tratar las que voy a intentar encontrar la solución y estas son funciones de test pongo estas son las funciones de test y estas son las U las U son las que tienen mi condición de Dirichlet y la de test no esa es la diferencia bueno acá si hago capacity pongo que no hay fuente y si hago el test pongo que la fuente vale menos 6 y acá está toda la ecuación es fíjense digo el producto escalar del gradiente de U por el gradiente de B integrado sobre diferencial X y hago F por B diferencial X esto por supuesto no es ninguna integral es una mnemotecnia para decirle a este metalenguaje hecho en Python bueno tenés que calcular la matriz A de esto ¿está bien? y el vector B de esto nada más que eso y ahora ¿cómo la resuelvo? bueno digo que U pido que sea una función en ese espacio B y digo resuelva A igual a L acá tengo A y tengo L sujeto a las condiciones de control y lo resuelvo no sé si estoy corriendo esto vamos a correrlo todo de nuevo ahí resuelvo para que vean ya lo resolvió ¿está bien? y estaba usando 32 lugares vamos a ponerlo 64 para que vean porque no cambia mucho donde cambia mucho estas cosas y si quiero resolverlo en tres dimensiones ya ahí se tiene que amacarla computadora ya resolvió y ahora puedo plotear la solución ahí tiene la solución con la grilla fina y no solo la ploteé sino que la puse en campo puse el potencial y puse el campo fíjense que acá lo que hago es poner creo mejor dicho creo archivos acá que se llaman potencial y el campo eléctrico digamos y acá dije que al u que es el potencial lo meto en el archivo este de potencial entonces ahí guardé el potencial y si quiero grabar grabar el campo eléctrico como el gran ¿qué extensión es esa de que estás grabando los archivos? es btk btk es una extensión bastante usada para hacer estas cosas digamos para visualizadores no, nunca la había visto tiene un montón de información guarda la grilla guarda todo es algo digamos fuertemente vinculado a fénix no, no eso es bastante universal en todas estas cosas de elementos finitos es muy usado es una como una variante del HDF5 una cosa así pero no sé por qué usan esto debería ser una única pero se usa mucho ahí pregunta Mariana ¿cómo se visualiza lo que guarda el vtk? ahí lo vemos entonces acá les comento un poquito más el campo eléctrico es menos el gradiente de U ¿no es cierto? y acá lo grabé esta proyección ¿qué es lo que hace? yo tomo el gradiente ¿qué estoy haciendo? recuerden que U son coeficientes por mi base por los EJ ¿está bien? entonces yo tomo el gradiente ahora me va a quedar coeficiente por el gradiente de los EJ y ahora lo que hago con esa función numérica es proyectarla en el espacio nuevamente que yo tenía de mis sombreritos pero ahora para un vector o sea busco los coeficientes en la base original de esa función ¿está bien? porque esto ya no me quedó en la base original me quedó esto acá tiene gradientes de la base que no es la base entonces cuando hago esta proyección proyecto todo este vector en la base nuevamente y ahora es una función cada componente de esto es una función en espacio ¿está bien? y después puedo hacer otras cosas por ejemplo si yo quiero calcular la carga que es la velocidad superficial que es escalarla normal y puedo fijarme después si calcular la matriz de capacitancia de mis conductores lo puedo hacer por ejemplo n se define la puedo encontrar las facetas las normales al mesh y acá lo que estoy haciendo es esta integral el producto escalar del gradiente de u con n por el diferencial de el uno creo que el cuadradito si es este cuadrado y acá estoy haciendo el diferencial dos el diferencial del círculo entonces esta es la integral del círculo va el asamble de este la integral del círculo es del cuadrado el flujo en el cuadrado y este el asamble de este es el del flujo y acá me da la cara pero disculpa ¿qué es esa notación que tenés un uno y un dos entre paréntesis? ¿el diferencial? el diferencial porque yo tengo que distinguir si es el diferencial del círculo o del cuadrado ah bien entonces el de ese uno que lo definí por allá arriba el el diferencial del cuadrado del borde ese del cuadrado y este es el diferencial de área en este caso de la institución porque no había registrado que el de ese lo tenía definido como una función bien si es como una es como un vector de de esa cosa que es alguna estructura en Python y bueno entonces uno puede correr encuentra las cargas y acá esto es lo que uno visualiza del BTK esta es una visualización del BTK fíjense que es como mucho más linda que esta y puedo hacerle muchas más cosas puedo hacer líneas de contorno puedo puedo manejar los datos una vez que hice la cuenta acá es muy fácil porque hago la cuenta una vez y listo y es rápida pero si estoy en un problema tridimensional grande y la cuenta me lleva un día de máquina grande no quiero hacerlo de nuevo entonces con el bici puedo procesar posprocesar o con Python o con qué cosa los datos y o sea subir estos datos nuevamente leerlos ¿no es cierto? de los archivos estos y usarlos directamente acá por ejemplo está el campo eléctrico este es similar a esta pero con el campo eléctrico acá le puse el campo eléctrico para que la vean entonces estas cosas las puedo hacer directamente desde el bici y acá hay una una partecita de acá para que vean cómo es la grilla y cómo son todos los campos el campo eléctrico saliendo de acá y cómo es la grilla de grande etcétera esta es la grilla de 32 la de 64 entonces me da la flexibilidad de poder hacer cosas interesantes complicadas complejas y poder mirar los datos les voy a mostrar en bici el bici que es este que tengo acá y ahora puse esta es una simulación de un fluido un canal de un fluido esto es un fluido y acá entra un jet que lo van a ver ahora entonces las líneas de contorno son la presión las líneas vectores son los la velocidad del fluido y luego van a ver dentro de esas de las líneas de contorno hay otro color y eso es lo que llama la vorticidad del fluido el rotor de la velocidad lo que hacen los torbellinos digamos lo que uno vería como una como un torbellino o sea el fluido está entrando desde la izquierda en ese pedacito y genera unos torbellinos alrededor o sea el fluido entra a la mitad y tiene un lugar de un centímetro y los torbellinos se forman al costado del jet pero en la punta del jet claro después ya no sí después puede el jet formar más más atrás pero ahí se forman esos entonces ven como uno puede visualizar estas cosas y hacer cosas entretenerse acá uno puede hacer resolver esto es dinámico puede resolver problemas de cuántica problemas de fluido problemas de temperaturas problemas mecánicos o sea puede hacer interacción entre entre cuerpos y fluidos por ejemplo puede hacer ondas cavidades resonantes puede hacer vías de onda puede resolver el campo electromagnético el campo magnético poniendo espiras para diseñar aparatos digamos yo tengo que diseñar un experimento no voy y me pongo a hacer espiras y ver cuánto pasa la corriente y cómo el campo es magnético sino que simulo todo eso que me sale mucho más barato y cuando tengo la configuración de espiras que me da lo que quiero recién construyo entonces esto económicamente es muy útil digamos toda la gente ahora ya simula todos los experimentos previos y todos los artefactos simula un auto de carrera un avión un auto de calle un molino un ventilador lo que sea lo simula porque es mucho más fácil correr tener una computadora que andar haciendo aspas de 30 metros del agua y tener un molino o sea los aviones todo eso se simula hoy en día hasta se simula todo hasta un punto que ya todo funciona bien y recién ahí uno dice bueno voy a hacer una maqueta y voy a meterlo en un túnel de viento para verificar que todo ande bien y después voy a empezar a construir a escala el avión etc eso es una gran economía en dinero y en tiempo así que son técnicas que son muy interesantes ahí ven que se está haciendo una cosita y seguramente va a salir otro bueno van a hacerse junto pero probablemente ahí sale otro otro torbellino bueno ya tenemos una hora me parece que si tienen preguntas podemos pasar a charlar un poquito a escuchar a preguntarme cosas si quieren saber no vamos anímense alguno nos preguntó algo si que tal buenas tardes Oscar Carlos te habla de Villa María yo te quería preguntar solamente de nuevo por el tema de la instalación he intentado instalarlo a través de Anaconda pero sobre Linux sobre Windows y la verdad que no lo he podido hacer no sé no sé lo has podido hacer sobre Windows ¿lo has instalado ahora recientemente? no recientemente no pero un par de meses mira no sé yo lo había dejado de usar porque me había dado bastante trabajo digamos había un instalación un Fenix nuevo que no andaba bien no andaba con el no andaba bien con el no estaba compatible con el que genera grillas lo que pasa que para la gente que hace grillas que lo usa el Fenix mucho eso no importa porque ellos usan otros grillos si yo tengo que hacer una grilla compleja no uso este mesh R.C. sino uso un programa específico para hacer grillas complicadas tengo que hacer un auto de carrera un avión una ala no me voy a poner con este programita porque estaría día uso un autocad hago un montón de cosas y logro generar una grilla con mucho detalle mucha precisión muy buena con otro instrumento entonces luego yo lo que uno hace es le da de comer esa grilla Fenix entonces había problema con eso y yo lo había dejado bueno ahora como 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 el gringo me dice bueno da la clase me puse dije lo voy a ver si lo puedo instalar en la Mac e instaló bien con el Anaconda yo lo estaba usando para otras cosas y lo tenía ya el Anaconda y lo instaló perfecto lo instalé hace un par de días si no lo tengo en Linux o sea yo lo que usualmente hago tengo una máquina virtual en Linux dentro de de la Mac y uso esa máquina para todas mis cosas más esa es la alternativa que sugieren en la página de Fenix Project generar una máquina virtual en Linux y bueno instalarlo instalarlo sobre Linux claro gracias si yo te diría que esa es la la opción que yo tenía ahora instaló bien y anda perfecto pero a la otra vez me dio bastante dolor de cabeza y la máquina virtual anda digamos no consume recursos si está bien y bueno no tiene las cosas ahí y corre todo ahí ¿por qué tienes que usar una máquina virtual para Linux no la pueden instalar directamente o no en Linux si Linux se instala bien en Linux se instala y hay otra manera de instalarlo que es con el Docker hay un Docker de un container que tiene que es una máquina virtual más simple hay un Docker de Fenix pero siempre está bueno yo le quiero instalar el Docker de Fenix y por ahí le falta el Jupyter y así empezaba por eso me conviene usar el Anaconda que ya le instalo el Jupyter creo que el Docker debe venir ya con el Jupyter mucha gente lo usa digamos hay colectividades donde se usa todo a mano digamos script porque esto se puede hacer con script y la gente corre cosas grandes no usa un Jupyter y hay otra comunidad que ya usa los Jupyter entonces depende quien hace el deployment cambia en las cosas pero en general se puede instalar los homens anda muy bien es un sistema la verdad que es muy bien yo ahora estaba usando otro que se llama Gridapp que lo uso desde Julia y la verdad que está muy verde al lado de Phoenix Phoenix te permite hacer muchísimas cosas es muy robusto tiene uno puede darle mucha información de cómo resolver los problemas etc los solvers que solvers va a usar etc el que les mostré yo era muy directo pero a ver si tengo acá si acá yo le dije solve y nada más pero uno a ver si les muestro uno acá tengo uno es que quizás este es un canal bueno el canal ese que les bueno es otro un canal de fluido donde hay un obstáculo y acá se hace una turbulencia y acá a ver si tengo esto es un problema más difícil pero acá uno le puede decir al solver que estamos usando es la inversión de la matriz el solver puedo decirle que voy a usar un solver de tipo Krylov con un dato una semilla que no es cero esto que no sé que es no me acuerdo un precondicionador o sea uno le puede dar información de que solver va a usar cómo va a invertir la matriz creo que por acá tenía otro este es un problema de autos autovalores y entonces acá se usa otra otra librería que se llama Pets esta es una matriz para autovalores y autovectores de matrices y acá también uno puede dar esa es la que le mostré que estaba el campo eléctrico y los modos y uno a cada por ejemplo usa que el solver es este la librería la matriz genérica hermitiana que es simétrica básicamente para nosotros y acá hace algunas cosas con los autovalores para saber cuál quiero y alrededor de dónde etc y lo mismo ahí están los autovalores y este es un modo entonces ahí tiene mucha utilidad se puede hacer cosas muy muy interesantes más preguntas ¿Tenés algún otro Jupyter más para mostrar o no más ¿Tenés para mostrar Oscar? Tengo tengo este paro paro la grabación con esta dame dos minutos paro la grabación para que no se haga muy larga y después comenzamos una nueva grabación para que no se haga